El Sombrero de Paja Toquilla Estos sombreros sin palabras dicen Ecuador. Cada uno pasa por un meticuloso proceso de elaboración antes de ser utilizados. Se corta la paja cuando todavía la palma está joven. El proceso consiste de siete pasos. Todo el proceso es natural, no tiene ningún producto químico adicional. Ecuandino con el tiempo logró cruzar fronteras. Los sombreros son comercializados en más de 20 países del planeta. Hemos logrado cruzarnos el Atlántico y posicionarnos en casi todos los continentes del mundo. Solamente nos falta plantarte y nada más, pero ya mismo estamos cerca. Nosotros hacemos todo. Nosotros conseguimos que el sombrero se haga terminado aquí y conseguimos el mercado para colocarlo terminado afuera. Los sombreros han sido lucidos por famosos como Stella McCartney, hija de Paul McCartney, Paul Newman, Humphrey Bogart y Mónica Bellucci. Los tejedores están en tres zonas. La zona de la sierra que es Azuay y Cañar, la zona de Manaví alrededor de Monte Cristi y la zona de la provincia de Santa Elena alrededor de las comunas de Barcelona, Valdivia, Libertador Bolívar, Manglar Alto, Curía. Pero el mayor orgullo de estos empresarios guayaquileños que se conocieron en el colegio alemán Humboldt es estar presentes en el torneo de tenis de Francia, Roland Garros. Roland Garros lo tenemos hace cinco años. Fuimos y yo les dije que iba a ser el segundo guayaquileño en conquistar Roland Garros. La jefe de compra se rió porque nos dijo, ¿y por qué el segundo? Le digo, sí, porque el primero es Andrés Gómez. Usted ve las tribunas llenas de sombreros. Ecuandino también estuvo presente en el Mundial de Alemania del 2006. Teníamos que entregar 30.000 sombreros en dos meses. La idea era repartir los 10.000 sombreros en cada uno de los cuatro partidos que Ecuador tenía. Lo que han logrado estos grandes amigos es más que un negocio con éxito. Es una cuestión de identidad nacional. Abel Alvarado en contacto. Este país de niños, pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo.